¿Dónde dejé mi ropa? ¿Acaso la dejé en la tintorería de Ramón de nuevo? Oye, Sal. Dejaste tu ropa en la tintorería de nuevo. Por buena suerte te lo traje, espero que no estés tan pre... ¡Ey! Estoy viendo un bellísimo tatuaje por ahí. Hola, Letritas, jeje. Gracias, Cor, traerme la ropa y jeje. Lindo tatuaje. Pero ya no lo volverás a ver. ¡Ahí lo viste, la!